hola ahorita no mas para que veas como estan los cielos osea yo digo donde esta pegada esta luz son aproximadamente 4 metros del piso y luego todavia ahi arriba tiene como un espacio arriba lo de la cabria esta osea hasta este punto de alla para aca son 13 metros y de la puerta hasta este otro espacio son como 10 metros y luego pues lo que tiene de fondo alla son aproximadamente otros 5 o 6 metros ahi esta la escoba y las luces entonces esto te da mas o menos una idea de como esta el cielo obviamente aqui en esta parte de la vitrina pues tiene estas islas y tiene la el falso plafon y todo eso que se puede quitar y ya queda todo abierto y los baños pues tienen cara de cemento pero siente como shirak pero quien sabe a lo mejor estoy muy fuerte pero se puede tumbar esos pero la tomo necesitas baños uno de perdida esta muy grande este baño y a lo mejor si se puede extender la tienda como hasta este punto como hasta este punto y agarras aqui otros tres metros de fondo y un baño se puede dividir y hacer dos osea el ve que tan grandote estan esos baños miden los dos dos por tres metros este baño el otro esta lleno de barrañas no me voy a meter pero aqui esta déjame meter todo el mundo desde el frente